Perdóneme, padre, tengo muchos pecados que quisiera confesar. Uno de mis pecados tiene que ver con la muerte de Justin Bieber. No inventes. Hola, Derek. Hola, Sting. Y hola, Dulce Hansel. Hola. ¿Ustedes se conocen? Por desgracia, jamás nos presentaron. Aún así, siento que te conozco de toda mi vida. Díganme, ¿han oído de la fuente de la juventud? Sí. No sé por qué todo el mundo me sigue preguntando eso. No, Derek, no el burdel en el que trabajaste en Soho, la verdadera fuente de la juventud. Se remonta a unos seis mil años. Se cree que originalmente estaba en el Jardín del Edén. ¿Los mismos baños turcos en los que trabajé en Tribeca? No, Derek. El Jardín del Edén. El lugar donde nacieron Adán y Eva. Y Esteban. Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban fue el primer supermodelo. El primero de los de sangre pura. Se dice que era tan hermoso, con una mirada tan poderosa, que incluso los estanques donde se miraba no podían reflejar su belleza. Esa mirada fue llamada El Niño. Pero, siendo honesta, nunca oí hablar de Esteban. Muchas vidas a lo largo de la historia se han perdido para que no se sepa. Fuerzas del mal han buscado a sus descendientes durante siglos. Pues la leyenda dice que si arrancas el corazón aún vivo del sublime cuerpo de un descendiente genuino de Esteban y bebes su sangre, obtendrás la belleza eterna. La fuente de la juventud no es una fuente en realidad. La fuente de la juventud es... Una persona, y no es cualquiera. Un descendiente directo de Esteban. El elegido.